Además de los problemas de orden social que genera la ejecución del proyecto Ruta del Sol en el tramo Bosconia-Valledupar, se evidencian situaciones de orden ambiental tal como fueron expuestas por representantes de las comunidades de ante los diputados del Cesar. Estoy de acuerdo porque esto viene a mejorar mucho la calidad de vida al departamento del Cesar y también trae progreso, pero también así como trae, también hay afectaciones también en lo que tiene que ver con la parte ambiental que ellos deben de tratar de hacer un buen ejercicio en eso para que no se afecte tanto la parte ambiental, que es lo que nosotros estamos preocupados. Vives Córdoba aclaró que la Asamblea no se opone al desarrollo y el progreso vial del departamento, pero el mismo debe darse con responsabilidad. Hay unas afectaciones en las cuestiones de que de pronto hay la prostitución infantil y otros factores que inciden, pero de todas maneras el progreso tiene que llegar, yo estoy de acuerdo que sí, y que llegue el progreso porque eso le va a dar muchas oportunidades al departamento del Cesar.